Nevermind, de Nirvana, cuando salió me voló la peluca. La verdad que era increíble lo que te hacía sentir, lo que te sigue haciendo sentir ese disco. Nosotros cuando nos juntamos fuimos a empezar a hacer lo que después terminó siendo Pasto en el verano del 92, en una quinta. Y me acuerdo que era un disco que escuchábamos permanentemente y que en ese momento cortaba bastante con lo que pasaba en ese momento, lo que uno podía escuchar. Y al lado de la Universidad del Centro Cultural Rojas había un lugar muy grande de videojuegos. Y ahí estaba la fonola y como no tenía el disco, me tomaba una cerveza del chino a la vuelta, iba con la latita escondida, me jugaba unos fichines y le ponía unos fichines a la fonola. Y así escuché todo a Nevermind, y dije, este pibe puede andar. Con mis amigos que luego fueron parte de músicos de anestesia y luego de Fan People, nos fuimos a Ubatuba, a Brasil. Había un festival que se llama Hollywood Rock. En Hollywood Rock tocaba ese año. Red Cochillipepers sin Irvana al mismo día. Y cuando salen de Irvana, tengo que decir, me saco el sombrero porque me partieron la cabeza. Fue buenísimo en vivo, fue increíble. Me partieron la cabeza, me tuve que callar, todo lo que, ¿no? Porque la verdad que eran increíbles en vivo, eran muy, muy bestiales. Me acuerdo exactamente el día que mi gran amigo del barrio, Andrés Bravo, alias Poroto, me dijo, él me decía Caníbal, vení Caníbal, vení, mirá boludo, mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Le dijo, uh, Nirvana, sí, sí, vení, vamos a casa. El chabón tenía un súper equipo en la habitación, que era una habitación de edificio de dos por dos. Y creo que puso a diez el equipo como nunca. Y salió la guitarrita. Yo decía, dale, dale, subilo, subilo, subilo. Cuando explota la banda, salió, pero destruyó los parlantes. Se armó un pogo instantáneamente entre los dos en esa habitación. Que tuvo que venir Matilde, la madre ahí, que en paz descanse, a golpearnos las puertas. ¿Qué están haciendo con ese ruido? Baja el volumen. Pero bueno, creo que esa era la explicación lo que te causaba poner ese disco. Era como no te podías quedar sentado y escucharlo. Hay una energía en las canciones y una melodía en su caos que me encanta. Siempre me gusta cuando alguien puede lograr una melodía en algo agresivo. Me siento que es a veces fácil no hacer eso.